Música Estamos con José Zapata, dueño del reconocido restaurante Las Palmeras de la Villa 31. Muchas gracias José por abrirnos las puertas. Quería preguntarte hace cuánto que llegaste a la Argentina y hace cuánto que nació tu pasión por la cocina. La pasión nació ya desde pequeño, yo siempre cocinaba para mi familia y a los 15 ya hice un evento pequeño pero lo hice. Y después me desligué un poco de la cocina cuando entré a la Fuerza Aérea, después me volví de la Fuerza Aérea y seguía mi pasión por la cocina. Trabajé en varios restaurantes en Perú. En realidad yo ya llegué acá más o menos en el año 98. Estudié contabilidad y estudiaba y trabajaba también en cocina, trabajé de mozo. Dentro de la cocina hice de todo. Y cuando llegaste acá a la Argentina, ¿cuál fue tu primer trabajo? Fue una papelera que trabajé. Salí de la papelera, empecé a trabajar en algunos restaurantes. Era un poco complicado por los documentos. Vendí en la calle y así poco a poco iba saliendo hasta que empecé a hacer una maestría en la cocina, un máster y de ahí empecé a dar clases y hasta que puse este negocio. ¿Cómo nació Las Palmeras acá en la 31? Nació por la idea de un amigo que tenía su local acá y me propuso el local y yo lo vine a ver y me gustó el lugar, me gustó la zona por la cantidad de gente que hay. Por ahora me mantengo acá y el año que viene estamos con un proyecto para salir de acá. ¿Cuáles son los principales platos que se llevan los clientes de acá del barrio? Ceviche, la jalea, el seco de cordero, después tenemos chaufa, todo lo que es chifa, también vendemos mucho al arroz con pollo. Son platos clásicos del norte del Perú. Vienen por pollo a la brasa, mayormente de paraguayos, vienen por comer pollo a la brasa, vienen chaufa, lomo, aeropuerto, hotel insultado. ¿Por qué crees que se diferencia la cocina peruana del resto de Latinoamérica? Tenemos diferentes tipos de condimentos que siempre lo utilizamos dentro de la cocina, es como una especie de un curry criollo que se hace para cada preparación y la elaboración que siempre está en la cocina. Por eso es la gran diferencia y por su sabor, su aroma, su textura, todo eso creo que caracteriza a la cocina peruana. ¿Llega mucha gente fuera del barrio hasta las palmeras? Sí, llega mucha gente, hay mucha gente que viene, come y se va y a veces tienen un poco de temor, pero después se dan cuenta de que no, que es un barrio re tranquilo, que no pasa nada. Es un barrio como cualquiera, que el peligro está en todos los lugares, pero acá es re tranquilo, aparte no estamos muy al fondo, estamos casi en la entrada. ¿Y cuál es la diferencia entre las palmeras, el restaurante acá de la Vila 31 y alguno de cocina peruana también o de cocina internacional, pero fuera del barrio? Si vos comes un plato acá, la diferencia quizás está en el precio, Mavi, porque nosotros vendemos un poco más económico que lo que está afuera, pero después los productos, la presentación de los platos, la textura, el aroma, todo es igual, es como si tú te vinieras a comprar un plato de Palermo. Es lo mismo la diferencia que lo estás comiendo en la vía. ¿Por qué la gente tiene que venir al barrio? No solamente para conocer las palmeras, sino para conocer la gastronomía en general. Todo lo que hay desde que uno entra al barrio de la Vila 31 hasta que se va. Te podríamos decir que es un pasaje o una calle donde se encuentra todo tipo de gastronomía. Puedes probar desde un asadito, un anticucho, puedes probarte cocina paraguaya, cocina boliviana. Entonces yo pienso que la gente tiene para elegir lo mejor que quiera degustar. Muchísimas gracias, José. No, de nada. Gracias. 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 Gracias.